caballero buenas tardes si la domina lo di una bonita bendición ¿Qué hubo? No, se demoró demasiado Si la domina le doy una bonita bendición No, se demoró ya, baila Si la domina le doy una bonita bendición 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 Uy, ¿qué pasó ahí? Si la domina le doy una bonita bendición Ay, le faltó una, vea Si la domina le doy una bonita bendición Uy, uy, le tumbó la capa Si la domina le doy una bonita bendición Uy, que paso ahí Está muy blandita la pelota ¿Ganamos esta copa o no? Vamos a ganarla Vamos con todas Si la domina le doy una bonita bendición Contrólela, pues contrólela Eso, contrólela Uy, si la domina le doy una bonita bendición Pero con el pie Si la domina le doy una bonita bendición Ah, pero como con la mano Si la domina le doy una bonita bendición ¿La domino cómo? ¿Cómo la va a dominar con la mano? Es que yo soy arquero Salió buena, no, no, pero es con el pie Si la domina le doy una bonita bendición Si la domina le doy una bonita bendición Báilaro Si la domina le doy una bonita bendición 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 Uy, si la domina le doy una bonita bendición Si la domina le doy una bonita bendición ¿Pero por qué con la mano? Tiene que dominarla Apenas yo la tire así Que loco, imprevisto Si la domina le doy una bonita bendición Si la domina le doy una bonita bendición Si la domina le doy una bonita bendición No Si la domina le doy una bonita bendición ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, no, controladita Tan, tan, tan Bueno bandita, ¿y ustedes serán capaces de dominarla? Porque les doy una bonita bendición Si la domina le doy una bonita bendición Si la domina le doy una bonita bendición Contrólela, uy, uy Si la domina le doy una bonita bendición Uy, ¿qué pasó ahí? Si la domina le doy una bonita bendición Contrólela, uy Si la domina le di una bonita bendición Controla, controla Uy, casi Si la domina lo dio una bonita bendición Uy, si la domina lo dio una bonita bendición Si la domina lo dio una bonita bendición Uy, si la domina lo dio una bonita bendición Que fue Si la domina lo dio una bonita bendición Uy, que paso Si la domina lo dio una bonita bendición Pero con el pie Si la domina lo dio una bonita bendición Uy, si la domina lo dio una bonita bendición Si la domina lo dio una bonita bendición ¿Qué fue? Hola, maná de troncos que hay en Colombia Si la domina, le doy una bonita bendición Si la domina, le doy una bonita bendición Ya Si la domina, le doy una bonita bendición Controladita Ay, ay, ay Sí, señor Sí, 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 ¿cierto que sí, amor? Re bien Papi, para verle maná de troncos por allí Lesionados también están Papi, el día de hoy les tenemos una bonita bendición Vea, algo original, mi papacho Con cariño, reí, serví una vez Mano, lo que yo quería ¿Qué, qué, qué? Ay, ay, ay ¿Cómo la ve? Ay, ay, ay Papi Ay, pues mandó la estampa Una vez con mi nombre Ay, 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 véala Que mano, me probó la sopa Yo le pagué, yo le probó la sopa todavía ¿Cuál sopa? Me probó la sopa de maíz Se la tomó y todo Papi, una camisa original Papi, una chimba, ¿no? ¿Le gusta o no? Uy, claro, bendecido Yo la bendiga, colóquese la papi Papi, ¿le la pones de una vez o qué? No, yo me la voy a poner Ay, 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 se la voy a poner de una vez Véalo Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿A qué horas? Uy, no, mano Yo le pagué Amén, no, cuídate mucho, mi rey ¿Cuánto le pone el marcador, pues? No, eso queda 3-1 3-1, bueno Ganando Colombia Amarcación está potente, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Carlos Andrés ¿A qué te dedicas, mi papacho? Pues yo soy conductor, hermano ¿Conductor in drive? In drive ¿Taxi? Sí, ¿no? Melo y A, ¿de cuánto camellan eso? No, pues nada, yo como tres años aquí ¿Y sí, sí? ¿Sí ha ahorrado por lo menos Para conseguir las cositas? Al menos como para comprarlo El sustento, la casa No alcanza para mucho Pero uno sí sobrevive La situación está difícil, ¿no? ¿Y cuántos años tenés? Tengo 24 años 24 años Papi, ese martes que 24 años me Si le grabo la barriga Parcero, ¿y tiene hijos? Sí, tengo dos hermosos hijos En Bogotá ¿Y acá con quién vive en Popayán? Con la señorita Con su mujer Ah, qué bien, parcero Lo felicito, ¿oyó? Dios me lo bendiga inmensamente Y parcero, métale siempre la mera energía, ¿oyó? Recuerde que no solamente nos une Un solo partido Sino también esas ganas de trabajar Y de salir adelante Porque eso es lo que nos identifica Como colombianos, ¿oyó? Mi perrita Se ha agradecido en la vida, parcero Y verá que todo le va a salir muy bien Y no, siendo más parcero Vamos para arriba Ganando la Copa Y bueno, bandita Hasta aquí un videíto más Mil y mil gracias A todas las personas Que apoyan estos bonitos videos Estas bonitas dinámicas Y bendiciones, papi Recuerde, bandita Que los simples detalles Y los pequeños detalles Marcan la diferencia Mi papacho Y hoy en día estamos regalando Un trofeo Algo valioso Para todos los colombianos Una sensacional camiseta Quiero que me digan todos Cuánto queda La marcación De Colombia Versus Argentina De una vez déjenmelo aquí abajito Bandita Y les vamos a dar bendiciones también Dios me los bendiga Y la buena pues, niños